hoy por primera vez primera y única creo que no voy a conectarme con cámara porque no tiene, está basada. Ok, ok. Lo sentimos. Hay las disculpas del caso. Ok, no problem. Lo que interesa es la participación. Ok. Good night, teacher. Good night, good evening. Amén. Flor de María. How are you, teacher? Tired, but I'm okay. No paramos de trabajar sin la vida en nosotros. Pero. Ok, había otra cosa. Here we are. Here we are. A mí como me encanta, pues, enseñar. Pero sí, a veces me siento cansado. So, let's do it. Ok. Muy bien. Vamos a comenzar ya porque nos interesa avanzar. Ok. Vamos a irnos aquí. Ok. Tell me if you see my, um, my screen. ¿Sí la ven? Sí, ¿verdad? Yes. Perfect. Ok, you can see it. Ok. ¿Repasaron los números? So, so. Les desmanté el audio, ¿verdad? Sí. Sí, sí, lo mandó. Ah, ah. Sí, repasamos. Excelente. Alguien que me, dígamelo entonces. ¿Con qué, con cuál comenzamos? ¿Desde el uno? Desde el eleven. Ah, eleven. Ok. Le voy a ahorrar diez. Bien. Eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty, 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 one, twenty, two, twenty, three, twenty, four, twenty, five, twenty, six, twenty, seven, twenty, eight, twenty, nine, thirty. Thirty, ¿verdad? Thirty, correcto. Forty, fifty, sixty, seventy, eighty, nineteen, one hundred, one hundred, one, and one hundred and one, one hundred two, one hundred and two, one hundred three, one hundred and three. Very good. Excellent, Juan Antonio. Muy bien. Solo que, como, como sugerencia, nomás, la pronunciación del tres, ¿verdad? Que hay que sacar la lengua en, decimos, three, 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 ajá, igual que en thirty, thirty. Thirty. Ajá, muy bien. Ok. Gracias. Excellent, but he quedado satisfecho. Muy bien, bien hecho. ¿Aguien más? Voy, voy. Eso, Herbert. Eleven, twelve, fifteen, fourteen, fifteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty, 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 one, twenty, two, twenty, four, three, twenty-four, twenty-five, twenty-six, twenty-seven, twenty-eight, twenty-nine, twenty, forty. Forty, forty, fifty, sixty, sixty, seventy, eighty, ninety, one hundred, one hundred, one, one hundred, two, one hundred, three. Muy bien, muy bien, ok. Hay que, aquí en el doce es twelve, twelve, ok, twelve, ok, twelve, ok, thirty, con el twenty, quedémonos con el twenty, la T no se escuche, ok. Twenty, twenty, twenty. Es twenty, twenty, ok, thirty, forty, fifty, sixty, seventy, eighty, ninety, muy bien. Y luego teníamos la diferencia esta de, de las decenas, ¿verdad? Con los teens, ¿verdad? Thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, ok. Vamos a repasar esto acá. Ok, so, listen and practice. Thirteen, thirty. Fourteen, forty. Fifteen, fifty. Sixteen, sixty. ¿Me va siguiendo? Vamos, síganme. Thirteen, thirty. Thirteen, thirty. Thirty. Forty. Fourteen, forty. Fourteen, forty. Fifteen, fifty. Fifteen, fifty. Sixteen, sixty. Sixteen, sixty. Ok, solo para recordar, recuerden que la bolita esta simboliza la fuerza de voz, ¿verdad? Ok, cuando decimos thirteen, fourteen, la fuerza de voz la lleva a la segunda sílaba. ¿Te recuerdan de eso? Y si no, pues no estamos recordando ahora. Y en las decenas, como treinta, cuarenta, que la decimos thirty, forty, la fuerza de voz va en la primer sílaba. Ok, muy bien. Hicimos lo de Jaolis Thalía, ¿verdad? ¿O no? No. Sí, lo hicimos. No. No recuerdo. No, hicimos lo de varios artistas. Sí, lo practicamos. Ah, es similar. Bueno, entonces, con esta misma gente, con Thalía, con Ideonomo, Tiger Woods, Charlize Theron y Céline Dion, ¿verdad? Ellos cinco eran. Dice, how old are the people in Exorcist 5? Write down your guesses then compare. No sabemos qué edades tiene, sino que más o menos aproximada. No nos interesa saber exactamente. Lo que nos interesa es practicar los números. Y eso lo vamos a hacer con las edades, ¿ok? Entonces, sería, how old is Thalía? I think she's 25, 20, I think she's 20. Nosotros le vamos a decir, I think she's 50. ¿Por ahí andaba? ¿Nathalía? ¿Por los 50? ¿Va que sí? Or more. O más, ¿verdad? O más, o más. Entonces, por ahí nos vamos, ¿verdad? O, si no, algo otro famoso. ¿Verdad? Podemos hablar de Messi. Antonio Banderas. Ahí, ustedes eligen. We're gonna work this in person. O sea, traten de hablar de famosos, preguntar las edades de los famosos que ustedes crean conveniente. Vamos a crear los grupos y vamos a trabajar, ¿ok? Entonces, la pregunta sería, how old is Thalía? How old is Ricardo Montaner? How old is, no sé, ¿verdad? Adel, etcétera, etcétera. Muy bien, Brenda. Sabemos lo de su cámara. Ahí le vamos a mandar al técnico. 22. Ok, here you go. Lo he mandado en parejas. Así que, have a good participation, my friends. You're gonna have three minutes. Three minutes for the activity. 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 Gracias. 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 Two minutes, two minutes I'm working. Gracias. 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 Okay. Who? What? What? Where? 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 Why? 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 ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, ahí nos quedamos, ¿verdad? Ok, close your mics. Close your mics. Thank you. Thank you. Ahora, we're going to go back and we're going to ask for our relatives, ¿ok? Relatives significa parientes, ¿ok? So, I want you to ask this information. How old is your sister? How old is your mother? How old is your father? How old is your brother? How old is your best friend? How old is your son? How old is your daughter? Etc. ¿Ok? Ok. ¿Understand the activity? Yes. Ok. Volvemos a lo mismo. ¿Cómo se sintieron en grupos pequeños? Bonito, se puede practicar más. Que es más... Hay más interacción. O sea, más rápido fue, ¿verdad? Y es más rápido. Ok, ok. We're going to go back and I'm going to give you another three minutes. Bueno, thanks. So... ¿Qué pasó, Andrea? Andrea, no pude entrar. Andrea, ¿Luis? No, no, no me ha aparecido. Vale, ahorita la voy a mover, pero sí la envía a la cuatro. La voy a enviar a la cinco, ¿ok? Vaya. ¿Luis ya entró? Solo usted, Andrea, ya la envía a la cinco. Sí. Aquí esta chica está solita. A ver, la vamos a mover de ahí. Aquí estamos. Ok, ok. Ok, ok. Ok. Ok, ok. Gracias. OK. Here's the photographs. 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 will be las preguntas de información con el bird be or bird to be en cero estar we already know this question like what's your name where are you from how are you today who's dad how old is he what you like who are they where are they from and what's real like ok todos conocemos como el primer ejemplo como what's your name cuál es tu nombre ya sabemos esa pregunta de las primeras que conocemos y lo que están haciendo es pidiéndonos información de eso se trata toda la w h question todas piden información y todas comienzan con wh a excepción de how verdad que pero también es para pedir información verdad how are you today yo le pregunto a usted cómo está este día o también para preguntar la edad pero vamos aquí con orden con el orden what's your name ok my name is my name is victor ok yo le pregunto aquí a algunos de ustedes what's your name cómo respondería my name is my name my name is 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 thank you my name is now Laura ok thank you muy bien thank you vamos a la otra dice where are you from esto estamos hablando de procedencia del lugar recuerde que el where también donde eres de donde eres, de donde vienes I'm from Salvador todos diríamos lo mismo, verdad pero si usamos nuestro municipio me dicen where are you from? I'm from Ciudad Delgado I'm from Sacatecoluca I'm from San Antonio Pajonari I'm from Mexicanos I'm from Atau I'm from San Antonio San Antonio, ok, muy bien ahora cuando yo pregunto how are you today podemos responder I'm fine I'm ok I'm great I'm good I'm good, ajá como fue tu día not bad not bad so so I'm fine ajá, so far so good hasta hasta ahora todo bien, verdad ok pero tenemos acá quiero explicarle esto con el who who se usa para personas ok si usted le está mostrando una fotografía o a un amigo o una amiga y el amigo le pregunta hey who's that quien es quien es el quien es ese quien es esa verdad he's my brother ok es singular pero ve aquí dice who's singular el who también lo puedo usar para plural aquí aquí ya no es quien aquí es quienes who are they they're my classmates they're my friends they're my brothers they're my neighbors they're my co-workers ok a lo que se refiere en el momento ahora bien si yo voy a preguntar por una tercera persona y quiero saber la edad de esa tercera persona por ejemplo acá estamos digamos que en esta en esta columna miren dice primero who's that y usted le responde he's my brother le hacen una segunda pregunta y le dicen how old is he he's twenty one what's he like que comprenden con esa pregunta qué cosas le gustan a él o qué le gusta ah muy bien entonces nosotros tenemos que el like lo conocemos únicamente como verbo aquí no es verbo aquí es preposición aquí sí aquí aquí está aquí significa cómo cómo es él y le responde he's very nice usando un adjetivo ok o sea que el like es pensé que era como qué es lo que te gusta ajá si fuera si fuera verbo pero la pregunta estaría estructurada de otra forma aquí es cómo es él ok ok o también podría preguntar por una por una hermana what's she like o por al por algún lugar veamos yo le pregunto a usted what's San Salvador like ahí estoy preguntando cómo es San Salvador ugly beautiful dirty beautiful ajá entonces nosotros ya estamos usando el like le estamos le hemos encontrado otro uso al like ok no solo el verbo también es preposition y eso es lo que significa acá aquí tengo un ejemplo mire ese what's Rio like estamos hablando de Río de Janeiro veamos en la columna aquí estamos en plural mire who are they they're my classmates where are they from they're from Rio what's Rio like is very beautiful todas estas están en plural ve who are where are ah no pero solo estas dos y luego nos referimos a Rio de Janeiro específicamente any questions preguntas no seguro con respecto a al like cuando se refiere a me gusta cómo es que iría eh por formada la la oración que le gusta que le gusta que una ciudad o no pero ahí sería como contestación verdad si no sería ajá por eso es que cambia si eh lo que cambia es el uso cambia es el uso para para usarla para usarla para usarla como preposición siempre siempre va a ir al final si va al final pero yo le puedo preguntar a usted ah what would you like to eat ahí estoy usando el like como gustar o ah 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 what do you like to do on the weekends ahí lo estoy usando como verbo lo vamos a escribir mire aquí ya estamos usando como verbo what do you like to do on the weekends que te gusta hacer los fines de semana correcto que te gusta correcto oiga ya ahorita aquí sí es gustar verdad ok ok thanks muy bien welcome muy importante esa pregunta ok so let's practice close 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 your mics and we gonna practice the questions and answers ok ready set go what's what's name my name is gil where are you from i'm from canada how are you today i'm just fine who's that is my brother how old is he he is 21 what's he like sorry he's very nice who are they they're my classmates where are they from they're from rio what's real like it's very beautiful all right Jennifer léeme la primera por favor con su respuesta yo please si Jennifer are solo la respuesta no pregunta y respuesta en la columna número uno la primera what's your name my name is Jennifer ok thank you vamos con Juan Antonio la que sigue where are you from where are you from where are you from I'm from Zacatecoluca very good vamos con Eunice yes aquí verdad how are you today yes léame por favor esta how are you today I'm just fine léamela por favor qué pasó Eunice se fue sorry sorry how are you today I'm just fine ok thank you thank you Ingrid who's that who's that he's my brother very good thank you Alejandra how old is he how old is he is twenty twenty one ok he's twenty one he's twenty one recuerden que el twenty el veinte la t la segunda t no se pronuncia ok ok decimos twenty twenty ok ok alright vamos con Glenda no quien era Jennifer ya estaba si verdad Glenda what's he like what's he like he's very nice ok Luis Alejandro who are they en cuál es profe estamos ve tercer con la primera who are they they're my classmates my classmates who are they they're my classmates ok very good ok let's continue profe hola profe este yo lo voy a voy a voy a descontinuar ahorita la clase porque creo que voy a voy a ir a hacer unas diligencias arriba de la unidad muy bien muy bien por si pasa lista y no estoy ya sabe que ya le he dicho yo va 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 está bueno gracias gracias muy bien Laura la que continúa where are they from where are they from they're from Rio where are they from they're from Rio very good and Andrea Susana la última what 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 Rio like ok it's very beautiful very beautiful ok ahora you're going to write teacher oh este si puede es que hay yo no no la pronunciación de la palabra de 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 o de there 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 esa es there de 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 volvamos 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 vaya cuando usted ahora nosotros cuando ya está abreviado el lo pronunciamos o se pronuncia there d e r there 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 ok thank you ok welcome bueno chicos ahora it's time to work repasando mire tenemos what where who which why how when dice write five wh questions about your partner and five questions about your partner best friend primero va a escribir cinco para su compañero ok solo quedémonos con cinco ok usando what where who which why how when ejemplo who is your favorite singer who is your favorite actor who is your favorite writer athlete what's your favorite home esos son entre algunos ejemplos y los otros ejemplos están por acá en la lámina anterior let's take a picture y ya se las envío como si cinco preguntas de cualquiera de todas estas si gusta puede ser una de cada uno y si repite con la WH no hay problema por ejemplo para preguntar el nombre usted podría preguntar what's your mother's name or what's your best friend's name con el where no pero no mi pregunta era una pregunta diferente para cada compañero o no 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 como no lo entendí ahorita le explico como que le está preguntando al compañero no específicamente o sea si yo le pregunto what's your name cuando yo yo llegue o cuando yo le diga what's your mother's name y esa pregunta será cualquier persona ¿verdad? comprende por ejemplo con how old para preguntar edades yo le podía preguntar how old is how old is your sister y si me dice I don't have sister ok cámbiale rápidamente y le dice how old is your brother ah no tengo hermano how old is your your father la cosa no pero me pregunté si iba a hacer grupo o sea para ahorita personal no ahorita lo que van a hacer escribir cinco preguntas ah ya cuando hayan terminado vamos a trabajar en grupo hello y para preguntar por ejemplo el nombre de la mascota what's your pet's name pet pets 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 pero como es el nombre de la mascota debe ser pet apóstrophe s understand así mire entonces sería no understand what's your pet's name ok mire what's your pets name ok como se llama tu chucho y para preguntar si tiene mascota ah pero ahí ya no sería este ya no ya no ya no cabría en la WH questions sería por ejemplo sería con do con simple present do you have do you have a pet entonces ya no ya no usamos WH ya no entra en el ejercicio ya no entraría en el ejercicio ah thank you welcome y para responder esa pregunta teacher la de what's your pet's name yes como los animales es los toman en inglés toman como como eso va un animal no persona entonces le dicen it's it's ok snowball así bola de nieve thank you welcome ok let me know when you're finish 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 bien you you Gracias. ¿Qué más? Two more minutes. Two more minutes y comenzamos el ejercicio. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Gracias. OK, let's go and let's work on the groups. Si no tiene las cinco preguntas, don't worry, OK? But let's see if we can work right now with the groups, small groups, always. Let's do it. You're going to have three minutes. Let's do it. 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 Gracias. Gracias. Porque no ha entrado todavía. En dos me aparece. Está conectado en dos dispositivos, quizás. Ok, ya entró. Voy a mover esta chica de acá. Gracias. 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 Fijo, la pensaron, no importa. Ya terminamos, teacher. Excelente. Y ya se nos fue la hora. Sí, cinco. Híjole. Súper rápido. Yeah. Dyer, Selena. You look tired. We're finished. Bueno, chicos, yo les dejo un viernes a ustedes de la primera clase. Este viernes, esta semana que viene, vamos a estar de lunes a viernes. Solo la última sí vamos a cerrar así. Y ahora cumplimos con nuestra séptima clase. Debería ser la octava. Y una pregunta. Sí. Y el módulo que sigue para inscribirnos, ¿qué nombre tendría? Sería número dos. Pero sería principiante dos. Principiante dos. Porque en este, quiero ver. Hasta el 31 tenemos, ¿verdad? Para mandar. Yo no sé cómo manejan los tiempos ahí para envío de. Pero creo que se los envían, no sé, como a la tercera semana. Ya, ya, ya le están enviando. Ya la enviaron. Ya enviaron la información. Ah, vaya. Ah, sí, hasta fin de mes. Ya pasa la hora para terminar la hora. Ah, muy bien. Bueno, chicos, voy a pasar lista. Hoy es friday. Alejandra María. Present. Thank you. Gracias. Alexis, Emanuel. Creo que él tiene problemas con el audio teacher. Ah, ok. Amada Lourdes. Ahí le dijo presente, profe. Ok. Ya le pusimos asistencia. Ok, thank you. Amada Lourdes. Oh. Andrea, Susana. Present. Thank you. Me estaba faltando. Brenda, Sofía. Present. Por ahí la vi. Ok, thank you. Brian Alexander. Present. Thank you. Claudia Lissette. Present. Thank you. Esteban. Esteban. Present. Thank you. Eunice. Present. No me quiso participar. Eunice. Ah, sí, me participó. Ya me recordé. Flor de María. Sí, Flor de María. Present. Thank you. Brenda Carolina. Present. Herber, por supuesto, ahí estaba. Ingrid, también la vi. Present. Jefferson Alexis, también lo vi, creo. Present. Sí. Sí, lo vi. Jennifer Hernandez. Here, teacher. Thank you. Jennifer Arevalo, también la vi por ahí. Present. Jennifer Valle. Se nos corrió. Jessica Maribel. Present. Thank you. Jose Ignacio, también lo vi por ahí. Present. Jose Víctor. Thank you. Jocelyn. 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 Present teacher. Thank you. Juan Antonio. Present teacher. Juan Aide. Present teacher. Thank you. Kathy Jordana. Kathy Jordana. Here, teacher. Thank you. Kevin Alexander. Nunca. Here. Kevin Stanley. Stanley. Present teacher. Thank you. Laura, Virginia. Present teacher. Okay. Luis Alejandro se fue, ¿verdad? Yes. Sí. Fue la misión. Okay, my friends. We're finished. Another week. Have a nice weekend. Bye. See you. See you on Monday. Okay. Bye. 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 Yeah. Bye.